Un poquito de frío en la mañana y bueno, nada que no se pueda solucionar con un rico cafecito negro para enfrentar lo que se nos vendría el día de hoy. Y como el cafecito no fue suficiente, nos pusimos a preparar unos buenos mates para poder estar un buen rato calentitos. Pasó la mañana, tomamos los matecitos, disfrutamos del sol y arrancamos con lo que ahora les voy a contar. Muy bien, tuvimos un problemita, pero nada, nada, nada y con la ayuda de alguien que está allá arriba siempre encontramos la solución. Hace dos días atrás se me pensaba yo, reventó el chicote del cofre y no podía abrirlo y no había manera de llegar a él más que desarmar todo el frente de la camioneta. Ahí están las partes, una por una desarmar todas. Pero con la mala suerte de que esto, que es tan fácil de abrir con un ganchito, de este lado casi no tiene acceso. Y por este pequeño agujero, que en el video parece grande, pero miren mi mano, había que introducir la mano y buscar el sistema hasta encontrarlo. Y simplemente moviendo una patita aquí, ya se destrababa, pero costó muchísimo y no estaba reventado el chicote. Estaba zafado de su lugar. Ya quedó, ya funciona bien y bueno. Yo creo que una de las partes más importantes de un vehículo es poder abrir el cofre. Hay que revisar agua, aceite, todos los líquidos. Pero ahí quedó bueno. Y ahora nos vamos a dedicar al armado. Y quedó lista Esmeralda nuevamente. Gente, muchísimas gracias por seguirme. Les mando un fuerte abrazo. Les comparto un matecito y nos vemos en el camino. Es una fiesta. ¡Guau!